Muy buen día, ¿cómo les va? Bueno, como decía Gaby, vamos a disfrutar de comedias argentinas, hermosas, con unos actores impresionantes. Así que espero que la pasen muy, pero muy bien y que tengan un hermoso día y que disfrutemos de la vida. Vamos a comenzar. La gran comedia argentina, Esperando la carroza, gran, gran, grotesco, impresionante, es una película del año 1985, dirigida por Alejandro Doria, amigo, gran amigo, muy amigo, hemos hecho tantas cosas juntas. Protagonizada por Antonio Gazaya, China Zorrilla, Luis Brandón y Julio de Gracia y Betiana Blum. Actores maravillosos. Es una típica comedia grotesco, costumbrista, en la que abundan las confusiones y situaciones entre los parientes. Vamos a ver ahora una de las escenas más recordadas en la que China Zorrilla dice la famosa frase yo hago ravioles y ella hace ravioles. ¿La vemos? ¿Holá? Ah, doña Elisa. ¿Qué dice? Ah, momento. ¡Mamá! ¡Es la hincha pelota de al lado! ¡Eso idiota! ¿Te va a oír? Dice que ella vio los ravioles, pero se lo consumió el agua y tiene demasiada harina. Andá a buscarla igual y tené cuidado de no quemarte. Siempre tengo que ir yo. ¡Lleva las agarraderas, Matilde! ¡Se me va a quemar! ¡Ese cola! ¡Nos cortaron el agua esta mañana! Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos hacen puchero. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles. ¿Qué mirás? ¿Viste? La casualidad. El vida, el teléfono. ¿Y habrá oído? ¡Ay, Dios, que no haya oído! Hola. No. ¿Oyó? ¡Esta criatura estúpida! ¡Mamá! Dice Doña Lisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minus válida, mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie, aprendizola! ¡Oh! Genial. No, genial, genial. Bueno, ahí estoy con mi mate cocido. Lleguísimo que siempre me traen a la mañana. Me encanta. Bueno, genial. China y todos, todos, todos. Andreita, Antenuta, también amiga, que hemos compartido tantas cosas. Bueno, maravilla. Bueno, seguimos, seguimos porque son todas preciosas. Con 100 veces no debo, una película del año 1990, dirigida también por Alejandro Doria y protagonizada por Andrea del Boca, Norma Leandro y Luis Brandoño. Cuenta la historia de Lidia, quien encarna a Andrea del Boca, la hija única de una pareja de clase media que queda embarazada. Vamos a ver ahora la escena famosa de Luis Brandoño cuando se entera del embarazo de su hija. Vamos a verla. Porto test positivo. ¿Qué significa esto? Embarazada. ¿Qué? ¿Quién embarazada? ¿Embarazada? ¿Mi hija embarazada? Fue sin querer, pa. Mi única hija. La única que tengo y me la embarazaron. No, mi hija. No, mi hija. ¿Qué haces? Y esto también es de la nena ¡La nena! ¡La nena es una puta! ¡Misla es una puta! ¡Tengo una hija muda! ¡Con la panza, mi hija! ¡Me la preñaron bien preñada! ¡Le llenaron la cocina de humo! ¡Le hicieron un hito! ¡Le inflaron el bobo! ¡Qué bien maravilloso! ¡Ay, extraordinario! ¡Genial! ¡Ay, Dios mío! Oscar Viales, el autor de este libro tan increíble y Jacobo Laszlo, desperando la carroza los autores a veces no los nombramos y fomos que la columna vertebral, obviamente ¡Qué bueno, qué bueno! que es, bueno, todo lo que es Brandón y es un amigo querido ¡Extraordinario! Bueno, ahora continuaremos con Un argentino en Nueva York una película de año 1998 dirigida por Juan José Yucid y protagonizada por Guillermo Franchella y Natalia Oreiro divinos los dos Cuenta la historia de un padre que viaja a Nueva York a buscar a su hija que tras haberse ido tres meses de intercambio decidió quedarse a vivir allá Vamos a ver una de las escenas más recordadas de la película en la que Franchella intenta comunicarse con la moza de un bar Vamos a verla ¿Qué carajos será todo esto? Hola Hola Un breakfast, por favor Un breakfast royal o un breakfast regular ¿Eh? No, no entiendo Un breakfast royal Un breakfast royal or regular breakfast Ah, hay dos Ah, el primero, el royal What? Coffee, bacon, eggs, toast, fruit, cup and orange juice Bueno, ¿y el otro, el regular? Coffee, eggs, toast, no juice Ahí está, ok Ok, ¿qué? El regular Regular Ok Me trae un poquito de leche, por favor ¿Leche? Leche Leche Para cortar el café La leche Para café La, que larga la vaca Dios La La teta, señora Oh, milk Ahí va You got it, Mr. Moon Mr. Moon Genial Extraordinario 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 Divino Ah, qué bueno Qué bueno Vamos a ver ahora otra escena De otra película Qué bueno reírse Hace bien No sos vos, soy yo Se llama Una película del año 2004 Dirigida por Juan Taratuto El elenco está conformado por Diego Peretti Soledad Villamil Cecilia do Paso Y Marcos Munstock La película narra la historia de un hombre Que se encuentra deprimido Tras enterarse que su mujer lo dejó por otro Vamos a ver la escena en la que Diego Peretti El protagonista Está angustiado por la pérdida de su pareja Y lo conversa con su terapeuta En un momento el analista que encarna Marcos Munstock Termina maldiciendo a la ex pareja de su paciente Vamos a ver No aguanto más No puedo seguir Desde que la perdí La perdí, la perdí La perdí, sí Necesito una fórmula Una pastilla Meditación Una bruja Lo que mierda fuera alguna razón Para no quedarme el resto de mi vida en la cama No aguanto No aguanto No voy a volver loco Si no saco su imagen de mi cabeza Ya no conozco a nadie No puedo hacer nada Voy a terminar de arruinar lo poco que me queda de vida Bueno, basta, basta Ya con todo eso Ya caducó la impunidad del abandonado Acá no hay soluciones mágicas No hay, no hay Acá lo que hay que ver Es qué necesidad tiene usted De involucrarse en situaciones que eran la crónica de un fracaso anunciado Uno no se enamora de una mujer Se enamora de una situación De nada sirve vivir esclavo de un recuerdo ¿Qué es un recuerdo? Un recuerdo Es algo que uno tiene o algo que uno perdió El amor y la obsesión Son dos cosas muy distintas Muy distintas Lo que pasa es que a veces logran confundirnos Logran engañarnos No me rompa más la pelota con María Y esa otra hija de puta que se vaya a la mierda Extraordinario Ay, qué bueno, qué bueno Claudita, qué cosas has encontrado Geniales Ahora seguimos con Un novio para mi mujer Es una película del año 2008 Dirigida también por Taratuto Y protagonizada por Adrián Suar y Valeria Bertolucci Bertuccelli, Bertolucci Bertuccelli, una actriz fantástica Hace mucho que no la veo Cuenta la historia de un hombre Que busca la manera de separarse de su esposa Ella es una mujer protestona y amargada Vamos a ver ahora la escena más recordada En la que Valeria Bertuccelli se enoja Cuando le preguntan de qué signo es Vamos a verla ¿De qué signo sos, Tana? De Sagitario Mi ex era de Sagitario En realidad es No se murió Yo tengo dos muy, muy amigas Gachi y Pachi Las dos de Sagitario, Tana No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No te lo puedo creer Qué increíble Vos, tu ex y tus dos amigas Gachi y Pachi Son todos de Sagitario Claro Sí Es increíble Por eso pueden creer ¿Escuchaste, amor, lo que está contando? Ella, Gachi y Pachi Y Laura y todos El ex novio Lorena Todos de Sagitario Es impresionante Porque es mucha coincidencia Parece una burbuñez Pero es una coincidencia Y acá seguro que también Debe haber gente Ey, che Disculpen, chicos Bajen la música Bajen la música ¿Hay alguno de Sagitario acá? Para un poco, amor No pasa nada Estoy preguntando No pasa nada ¿Vos sos de Sagitario? Increíble, ya está pasando ¿Vos también? Esa mano es bien arriba Entonces, ¿Sagitario? ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual Mirá Dos más acá de Sagitario también que hay O sea que ya son Gachi, Pachi Ella, el novio El ex novio Yo Y estos dos pelotudos Todo de Sagitario Está lleno de Sagitario Muy impresionante De verdad Muy grosso ¿Querés que te diga también Que día nací yo? Porque por ahí también Coincidimos con tu novio Y te digo que nos caemos de orto Todos Toda la fiesta Nos caemos de orto Con un bambo recopado Tana, agarrá la campera No sabés qué onda podemos pegar Vale Agarrá la campera que nos vamos Y maravilloso Buenísima, buenísima Bueno Para finalizar Vamos a ver El hombre de tu vida Una serie del año 2011 Dirigida por Juan José Campanella Y protagonizada por Guillermo Franchelas Mercedes Morán Y Luis Brandoni Cuenta la historia De un hombre Que comienza A trabajar En un emprendimiento De solos Y solas Vamos a ver ahora Una escena Que se volvió muy popular En la que Mercedes Morán Da cuenta de su actitud Frente a la vida La vemos El secreto para que esto funcione Es que vos puedas hablar Con total libertad Con total confianza Y lo más importante Que no te dejes venir abajo Sótano nunca Siempre Terraza 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 En los peores momentos De la vida Es cuando una Tiene que invertir En sí misma Mirame a mí Mirá mi pelo Divino Carísimo Mirá mis manos Mirá mi piel Espectacular Una fortuna De lo feo Yo me olvido Me lo olvido Me lo olvido Me lo olvido Cuando la vida Me quiere llevar al sótano Yo subo a la terraza De lo feo No me acuerdo Me lo olvido Me lo olvido Me olvidé Contame ¿Qué estás buscando? Lindísimo Buenísimo Bueno Hemos pasado muy Muy pero muy bien Nos hemos divertido Qué bueno Los actores Están maravillosos Todos los directores Increíbles Y los autores Cuántas cosas lindas Nos cuentan Bueno Les mando un abrazo Muy 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 grande Ojalá las hayan pasado Tan bien como nosotros Cuídense mucho Disfruten de la vida De los amores De los abrazos De la primavera Que falta poquito De tantas flores Y tanta cosa linda Los dejo con Marielita Con Gaby Con todos mis compañeros Con Ale Y agradezco a la vida De permitirme estar aquí En este espacio Y comunicarme con ustedes Y disfrutar De tanta gente preciosa Chau Cuídense